El cineasta, músico, actor y guionista mexicano Alfonso Arau será homenajeado en Cuba y nombrado miembro honorario de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, la UNEAC. Arau dijo sentirse muy emocionado por esta distinción y señaló que se trata de un reconocimiento muy importante a nivel profesional, pero sobre todo a nivel personal. En mi trayectoria es muy importante porque Cuba es muy importante y la cultura cubana es muy importante, pero en mi vida personal es más que importante. En fin, estoy muy contento y salgo el domingo, estamos a tres días y el lunes 15 es el día del homenaje. Alfonso Arau, que en sus inicios como actor compartió créditos con su cuñado, el cómico Sergio Corona, contó cómo fue que llegó a Cuba e hizo de esa nación su hogar. En 54 fuimos por primera vez y después íbamos un mes cada año, así que fuimos en 54, 55, etcétera, hasta 58. Entonces, en 1958, Sergio y yo decidimos separarnos. Me pregunta que ¿por qué? Bueno, básicamente porque a él le gustaba mucho la televisión y a mí el cine y se enteraron en la televisión y me ofrecieron volver solo el año siguiente a hacer el show mío que se llamó El Show de Arau. El día 30 de diciembre de 1958, llegamos mi esposa a Cuba a Cuba a empezar el día primero mi programa de televisión, un contrato de seis meses. En 1964, pues bueno, yo era un mexicano en Cuba que apoyaba a la revolución y que yo había un momento en que yo pensé que ya era suficiente mi estancia ahí y entonces decidí seguir mi vida profesional y nos fuimos mi esposa y yo a París con mis dos hijos que nacieron en Cuba. Es así como tras cinco años de estancia en la isla, el director de películas como Como Agua para Chocolate y Un Paseo por las Nubes añadió que aprendió a querer a Cuba. Yo tengo un gran cariño para Cuba y también creo que los cubanos tienen un gran cariño conmigo porque mi programa y todo lo que hice fue muy importante en estos cinco años que fueron los más importantes y más interesantes del siglo XX para Cuba, para Latinoamérica, para México y para todo el mundo. Con información de Maricruz González e imágenes de Enrique Rivera, Notimex. Gracias.